...dieciséis asambleístas tienen glosas confirmadas en la Contraloría General del Estado. De ellos, ocho tienen informes de responsabilidad penal. En la lista de glosados consta la Presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori. La información está en manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y revela que la Contraloría General del Estado confirmó que ocho asambleístas en funciones tienen glosas con indicios de responsabilidad penal, por temas relacionados con cargos que desempeñaron antes de ingresar al Parlamento. Lenin Lara de Únes tiene dos informes, entre otras cosas por el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas. Lenin Mera también de Únes con un informe, por la construcción de los centros de abastecimiento bovino. Salvador Quispe de Pachacútic es el que más informes con indicios de responsabilidad penal tiene. Son cuatro, relacionados con las construcciones de los puentes vehiculares sobre el río Nangaritza y la quebrada de San Sebastián. La presidenta de la Asamblea Nacional tiene un informe con indicios de responsabilidad penal, entre otras cosas por los gastos en remuneraciones viáticos, pasajes y más. Carlos Falquez del Partido Social Cristiano, un informe, relacionado con la declaración patrimonial jurada como exalcalde de Machala. Jorge Avedrabo también del PSC. Registra dos informes, uno de ellos por su declaración patrimonial jurada. Luisa González de Únes aparece con dos informes. Por su declaración patrimonial jurada y por el uso de los aviones presidenciales. Hidalto Basigalupo de la Izquierda Democrática por el manejo del Fondo Partidario Permanente de la IDE. Guadalupe Llori cree que tener una glosa no es un delito. Dice que alguien quiere manchar su imagen. Quieren terminar con la Asamblea Nacional. En total, la Contraloría analizó la información de 32 legisladores. De ellos, 16 registran responsabilidades civiles y administrativas culposas. En la lista ampliada aparece también Pavel Muñoz con dos glosas por 15 millones de dólares la primera y 19 millones de dólares la segunda. Jorge Avedrabo del Partido Social Cristiano se defendió. También salió a aclarar por qué está en esa lista el legislador de Izquierda Democrática Dalton Basigalupo. Yo no tengo ninguna glosa en firme. Eso fue desvanecido. La Comisión de Fiscalización analizará el contenido de la información que envió Contraloría. Cristian Hidalgo, TC Televisión.